Hola, buenas a todos, aquí Cotorroquis comentando un nuevo vídeo para guías tácticas españolas Hoy os traigo una partida contra los más, más mancos del mundo, contra gente que no sabía dónde estaba el botón Ni de apuntar, ni de disparar, que no miraba el minimapa, que no hacía esto, que no hacía lo otro Pero bueno, pediros disculpas antes que nada por el retraso que ha habido esta semana Que no se ha subido vídeo, un sábado, bueno, el sábado no se subió vídeo como todos los demás Sábados, desde hace un mes y medio, dos meses ya quizás, que llevo colaborando con este canal Ya sabéis que surgieron temas personales, temas de Youtube, con el tema del torneo de Opti, que Youtubers vs Youtubers El cual hice el ridículo y quiero dejar eso atrás cuanto antes Aunque no me importa, ya sabéis que a mí no me importan esas cosas del competitivo, los que más me conozcáis Y hoy os traigo, como estaba comentando, una partida que no quería traer, no quería subir La tenía guardada en el disco duro, pues para uso y disfrute propio se podría decir Porque la verdad, ver partidas contra gente así de mala, se podría decir, gente tan banca Es solamente por puro entretenimiento, porque no hay que demostrar nada Es simplemente puro entretenimiento este tipo de partidas Está guardada desde la primera semana de juego, auténticamente es brutal Es brutal lo que vais a ver en la partida, al final no sé, como lo cortaré o como no Yo, hay muchas veces que digo, como se puede tener tanta suerte O como puede ser que haya gente tan mala, ¿no? Pero vamos, uno lo piensa y dice, joder, yo también fui muy mal al principio No sabía tampoco utilizar el mando, los botones, la configuración de, yo que sé, de sensibilidad Así que hay a veces que surgen este tipo de lobbies, hay que aprovecharlas Y se pueden sacar marcadores mucho más abultados Una pena que no estuviese desbloqueado todavía el enjambre, los perros y el blackbear y todo eso Porque si no hubiese sido auténtica masacre Pero bueno, ahí estáis viendo la Vector con peso ligero, línea dura, dureza Condicionamiento extremo y destreza Que es un conjunto de ventajas que se suele llevar para ir a correr, correr, correr Como ya os he comentado otras veces Y el tema de hoy, el tema de lo que voy a hablar hoy Es sobre cómo empezar este estilo de juego, ¿no? Cómo empezar el rush Cómo es la mejor forma con que armas, arma en particular Categoría de armas es la mejor para empezar este estilo de juego Porque sé que hay muchas personas que según el estudio de Treyarch A día de hoy y según he podido escuchar de otros comentaristas Las armas más usadas en este juego no son los subfusiles Son los fusiles de asalto Y los fusiles de asalto son para medias largas distancias Al contrario de lo que estamos buscando O de lo que busco yo en mi canal Y de lo que busco yo transmitir en Youtube Yo lo que quiero es que aprendáis a rushear Que aprendáis a moveros por el mapa A correr, a empezar la partida Moviendo joystick izquierdo para adelante Y no soltarlo hasta el final de la partida Excepto cuando hay, pues eso, las rondas intermedias Y los parones típicos Y las cuentas regresivas Así que la mejor categoría de armas para empezar No os creáis que son las escopetas Porque las escopetas no es que sean fácil de usarlas Es verdad que por ejemplo la Remington puede ser algo más sencilla de usar Pero las escopetas normalmente hay que tener cierto manejo Así que yo, mi consejo aquí es Si queréis aprender a rushear Si queréis aprender a correr por los mapas A intentar adoptar este estilo de juego Que os estoy intentando enseñar Lo mejor es que si sois las típicas personas Que sois de toda la vida de fusiles de asalto Que es más o menos lo que yo más llevaba Junto con las escopetas en el Black Ops 1 Luego me cambié los subfusiles Porque se mejora muchísimo más Aprendes muchísimo más Yendo con subfusiles a la hora de Pues manejarte por el mapa A la hora de rushear más A la hora de ir a por el enemigo Porque los subfusiles y las escopetas Pero los subfusiles que es más fácil Por lo menos para mi gusto Están pensadas para correr Pensadas para matar a cortas distancias Y a largas distancias normalmente A no ser que el arma esté muy chetada O tengáis muy muy buena precisión Perdón Los subfusiles no matan a largas distancias Así que lo que hay que hacer es acercarse Es ir a por el enemigo Es completamente obligatorio Al igual que pasa con las escopetas Acercarse al respawn Meterse dentro de la acción Ir a por el enemigo Que es más o menos el tema fundamental Del rusheo O del rush Como dicen algunos De forma inglesa Así que si sois personas Que lleváis fusiles de asalto Animaros Poneros subfusiles Darles un intento Ir a por los enemigos Acercaros todo lo que podáis Y meteros hasta dentro de la cocina Como dicen en baloncesto Y probar Probar, 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 probar Poneros rachas de ayuda Rachas que no os importe que os maten Llevar aviones espía contra espías Blackbird como hago yo Muchísimas pero muchísimas veces Porque así Primero no te estresas Porque si te matan A una de aviones espía Pues no te puedes estresar tanto Como cuando te matan A una de perros O una de enjambre Y practicar Llevar primero con los Subfusiles el silenciador Luego sin silenciador Luego ir variando cosas Como más a gusto os encontréis Así que Bueno Es el mensaje que te quería transmitir En el vídeo de hoy Esta partida No quería subirla ni nada Porque es simplemente Perdón Que es que tengo hoy la garganta fatal Simplemente era Por puro entretenimiento No quería Demostrar nada Como os he dicho en otras ocasiones Que no se juega contra pros Que estas partidas No se sacan contra pros Que si esto Que si lo otro Es puro entretenimiento Si tenéis una luvia Así alguna vez Aprovecharla Intentar Sacarlos Vuestra mejor partida Al máximo Para luego enseñarla A vuestros amigos O enseñármela Amigo a quien sea Así que bueno Espero que os haya gustado La partida Que os haya gustado El comentario Que probéis los subfusiles Si sois las típicas personas Que lleváis con ligeras Con fusiles de asalto Con francotiradores Que le deis un intento Si os gusta este estilo de juego Así que nada Un saludo Hasta luego Y hasta el próximo vídeo Gracias